¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué creen amigos? Que ahora llegó el tráiler? El tráiler de Santías De la costa del Lucío De la costa del Lucío ¿De qué parte viene? De la costa del Lucío Ponle sal Ponle sal Mira De los maduras que está ¿Quieren limón? Libón Tiene limón ¿Quieren limón? ¿Quieren limón? ¿Quieren limón? Chirén ¿Quieren limón? Sí Y aquí llegan las camionetas A cargar A cargar Y aquí llegan las camionetas 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 ¿Cómo llamas? Hasta pasar. Vengaste a comprar aquí. A salir a la gloria. A salir a la gloria. No, yo pensé que quería 100 kilos. No, necesitas pesarlas porque te quedas más conforme tú y yo también. Si te doy menos. A ver cómo lo he llevado todo el tiempo. Vean mi gente. Qué chulada mi gente. Vean mi gente. 28 toneladas. Cuántas trae? 28 toneladas trae? 28, 30 toneladas trae. 30. Sin quitarle ni ponerle. Vean mi gente. Qué chula de sandía miren. Miren. Qué bonita la verdad. Muy bonita. Recién cortada. Desde la costa de Hermosillo mi gente. Esto es lo que se da en Hermosillo Sonora. De la 12 Miguel Alemán. Por aquellos lugares. En los campos. Desde la costa de Hermosillo mi gente. Calidad. Aquí está por el boulevard rumbo a salida a la gloria. Y el que guste venir a llenar la camioneta. Que venga. Nomás que traiga dinero. También enfiamos. También se enfia dice mi compa aquí el dueño. Que también se enfia dice. Chulada. Ahorita yo voy a llevarme. Nos vamos a llevar una tonelada. 200 kilos nosotros. Lo que le quepa la camioneta. Así es mi gente. Que está muy sabrosa. Chulada mi gente. Es bonita. La verdad. Es un trailer. Que trae 30 toneladas. Va llegando. Desde la mañana lo estamos esperando. Desde las 6 de la mañana. Y hasta ahorita llegó. Con mucho calor. Está mi gente mire. Es bonita. La estribada. Que viene bien empacadita. Un saludazo. Para toda la gente. Que trabaja en los campos. En la costa de Hermosillo. Un saludazo. Bendiciones. Para toda esa gente. Que trabaja. En la cosecha de sandía. Y muchos saludos. Y bendiciones. Para todos ellos. Que trabajan en los campos. Por allá en la costa de Hermosillo. Mi gente. Y dándole las mil gracias. Por hacernos llegar. Este sabroso. Sabrosa. Producto. Sabroso producto. Esta wasabi Sinaloa. Mi gente. Señora Ramona. Como que te gusta la sandía. Mira nomas. Que chula. Es bárbaro. Si me la acabo. Que aquí hay más. Y muchas. Muchas más. Le vamos a meter una tonelada. 200 kilos a esta. Jorge. Una 200. Si la cabe. Le cabe más. Le cabe más. Le cabe más. Muy bien. Va a ser una 200. Muy bien. Chulada. ¿Cómo lo que es? Mmm. Sabrosa. Rica y jugosa. Está bien dulce. Desde la costa de Hermosillo. Mi gente. Mire mi gente. Aquí está el trailer. Cargadito de sandía. Y esas son las cajas largas. Trae 30 toneladas. Dice el amigo. 30 toneladas. Y aquí estamos cargando la camioneta. Le vamos a echar una tonelada. 200 kilos. Y es para la venta. Dice doña Ramona. Que mañana en los tianguis. Se va a agarrar a vender sandías. Papas. Cebollas. De todo un poco. Dice. En los tianguis. En los tianguis. En los tianguis de Guasave Sinaloa. Por allá vamos a estar mañana. Muy temprano a la mañana mi gente. Vamos a vender los tianguis. ¿Cómo vamos a decir? De la sandía. Más dulces que coloradas hijo. Buena, bonita y barata. A ver. ¿Cómo mujer? Buena, bonita y barata. Buena, bonita y barata. Para vender. Claro que sí. Vamos a vender. A temprano ahora mi gente. Claro que sí. Miren. Ahí está miren. Ahí está miren. Chulada de sandía miren. 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 Uy. Es chulada mi gente. Como que así le gustó a la señora Ramona. ¿Eh? ¿Te gustó mujerlandia? No. ¿No te gustó? Me encantaron. Miren nomás mi gente. ¿Eh? Chulada. Miren nomás. Aquí tenemos. Un montón de partidas aquí miren mi gente. Aquí si no haya ni cual escoger una. Todos están bien sabrosas. Aquí si tienes sed. Si tienes sed. Si tienes sed. Parte una y ya te comes un pedazo y te quita la sed. Así es miren mi gente. Ahí están. Cargando de a dos y a tres camionetas para que rinda mi gente. Miren. Chulada. ¡Que está. Corazón. ¡M grande! ¡Es bueno! ¡Es una buena nuestra! Eh, mujer. No. ¿Seguiste mujer? Sí, pues están bien buenas. , pues están bien buenas... Que chulada Sabrosura Muy bien Chulada Es que me chulo con la salsa Con la salsa y la carenada Mira como tenemos la camioneta Chulada Una doscientos Como toneladas doscientos Va a tomar doscientos Es un medio Para mostrarles lo que han pargado con ellos Un largo traición Es muy dulce Muy buena La sandía que vivimos mucho tiempo por allá En la costa de Hermosillo Hay gente que le vamos a mandar saludos y bendiciones Para toda la gente que mira nuestros videos Le vamos a mandar saludos y bendiciones Un gente que hace Un saludo a toda la gente de Hermosillo Que está trabajando en la sandía Muy bien Muy bien Se cuide mucho del calor Porque hay una temperatura muy alta Muy alta Exactamente Muy bien Y ahí estamos el mío Y pasadito